Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen de noticieros Garza Limón, hoy jueves 4 de febrero de 2010 Luego de la masacre de 16 jóvenes de Ciudad Juárez y el atentado en un bar de Torreón en donde asesinan a 10 personas Los empresarios duranguenses se mostraron preocupados por esta ola de violencia desbordada en el país Y coincide que hace falta una estrategia urgente en el combate a la delincuencia Así lo señalaron el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, José Antonio Rincona Redondo Así como los líderes de Coparmex y CCE, Francisco Tollet Salas y Alfonso Díez Rubio El alcalde de Durango, Carlos Matuc López de Nava, declaró que todo el municipio se encuentra en zona de riesgo Ante la temporada de lluvias al presentarse 20 horas continuas En donde solo se han presentado encharcamientos mayores aunque sin ninguna contingencia grave Asimismo informó que se han presentado algunas nevadas en la zona sierra como Navíos y Llano Grande Ilegal es el multigalardón del Ayuntamiento Capitalino al gobierno del estado Porque no hubo una autorización previa del cabildo en pleno para celebrarse en la nueva sala de cabildos Así lo manifestó el regidor del PRD, Alfredo Santi Esteban Escalante Quien enfatizó que el revolucionario institucional está preparado para una campaña de despilfarro de recursos públicos Y el acarreo de miles de jóvenes universitarios que se prestan al juego priista La directora municipal de Administración y Finanzas, Cristina Díaz Herrera Anotó que se solicita una prórroga de 15 días para presentar la cuenta pública anual y la última bimestral Por lo que se dificulta contabilizar el avance total del ejercicio de los recursos A principios de enero se tenía obras con avances del 70%, otras en un 60% y en un 50% Y es que cabe mencionar que apenas este viernes entra en la sesión ordinaria del cabildo para discutirse hasta el próximo martes La presidenta de la Comisión de Salud Pública en el Cabildo, la regidora panista Gina Capuzano González Exhortó a los inspectores para que eviten que se instalen comerciantes informales afuera de las escuelas Para evitar que los niños consuman comida chatarra Esto raíz de la preocupación de las autoridades de salud Porque por cada niño a las instituciones médicas les costará un millón de pesos por cada infante obeso El presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita Aseguró que el Consejo General no violó el amparo autorizado a TV Azteca Y estimó que el conflicto con la televisora se encuentra ya en terreno judicial El lunes el Consejo General del INPE determinó multar con 72 millones de pesos a la televisora Por incumplir la transmisión de varios de los anuncios electorales a los que la ley la obliga La población más pobre recurre a la elaboración de galletas a base de tierra seca, sal y mantequilla vegetal Para tener algo que comer o vender en Cite Soleil, Puerto Príncipe A pesar de haber sufrido una terrible devastación tras el terremoto del 12 de enero en la capital haitiana Este alimento no es una constante nueva ya que desde hace mucho tiempo Es una herramienta para eliminar el hambre entre la gente más pobre del país caribeño Por mi parte es todo, mi nombre es Honanayeli y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón